La industria de licores del Valle se encuentra lista para la implementación de una novedosa estrategia publicitaria con motivo del Mundial de Fútbol que se llevará a cabo en Brasil en el 2014. Aprovechando la clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Brasil 2014, estamos implementando una estrategia de ofrecerle al consumidor final o estimularlo al consumidor final a través de unos premios muy importantes como es viajar a la ciudad a tres partidos con gastos pagos de alojamiento, alimentación, entrada a los estadios y por supuesto todo lo que es el transporte aéreo. La licorera del Valle se ha propuesto cumplir con las metas establecidas de venta de botellas que cada año le genera importantes transferencias de recursos al departamento para apoyar la salud, la recreación y el deporte. Se van a realizar muchos de estos planes finalizando año y comenzando el próximo año como un plan choque para lo que nosotros realmente queremos de que el Valle del Cauca tenga una importante participación de sus recursos que produce la licorera a la salud, a la educación. La ILB participará en todos los eventos de la Feria de Cali como otro de los puntos importantes para impulsar las ventas de los licores vallecaucanos.